Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, requeridores de esta Comisión de Edilicia. Es la vigésima quinta sesión de la Comisión de Edilicia de Servicio Público Municipal para el periodo constitucional de 2021-2024, en el momento de los artículos 57, 58 y demás del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Conoraca, Risco. Claro que en este momento estoy al secretario técnico para verificar si es que es el coro legal, pasamos lista de asistencia. Claro que sí, como lo indica, paso a la nueva lista, asistencia, regidora vocal, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Gracias. Gracias. Regidora vocal, Nueruno Pecera, Murillo Martínez. Gracias. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes, gracias. Regidor presidente, Ramón López Nero. Presente. Recuerdo, regidor, que al momento se encuentra presente es la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Gracias. En consecuencia, se declara el acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 11 de octubre de 2023. Y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura del orden del día propuesto para someterlo a su consideración. Sí, gracias, que fue como lo indica. Pasó el orden del día propuesto para el día de hoy. Primero, lista de asistencia y declaración de código legal de la Comisión de Inicia de Servicios Públicos Municipales. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 8 de septiembre de 2003 de la Comisión de Inicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Inicia. Cinco, asuntos varios. Y por último, el sexto, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos. Es cuanto a usted. Gracias, secretario. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto o manifiestan la votación nacional. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 8 de septiembre de 2023 de la Comisión de Inicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, al cual, si están de acuerdo, le solicito levantar su mando. Ahora bien. Aprobada la dispensa de la lectura de la acta referida. Pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que me que me quede que esté en el doctor Zunón. Aprobada, presidente de la comisión. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la comisión de inicia, seguro sobre la voz del secretario técnico, José Pedro García, para que informe lo conducente. Padre, secretario. Sí, gracias, regidora. Les informo, regidora y regidora, a nuestra mesa, que se presentó el acuerdo 415 con la regidora Karen Peseña Dávalos Hernández en sesión de ayuntamiento celebrada el 27 de octubre de 2022, el cual tiene como objeto que se establezca la nomenclatura en diversas calles de elegidos de tonal, de lo cual cabe señalar que se debe de satisfacer en primer orden con lo señalado en la opinión pública contenida en el oficio DGP DUS diagonal 0632 diagonal 2023 emitida por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Comunicación Nacional de Justicia y Desarrollo. ¿Para antes? Sí. ¿Esperó que el 15 de octubre del 17 de octubre es cerrada de septiembre? Sí, fue la sesión del 17 de octubre del 2022. ¿Pero no lo ha pasado? ¿Pero no lo ha pasado? ¿Es que es el estado reservado? Sí, estaba reservado. Justamente, lo que es el dictamen está aquí, el que manda la dirección de la representación en el desarrollo de barcos y barcos, y por eso como estaba muy atrasado, se decidió retomar el tema, porque recuerden que esta comisión tenía también los asuntos de nomenclatura, y después se lo pasaron a desarrollo urbano, y después volvió a regresar, entonces hubo una situación ahí un poco compleja, que estuvimos peloteando este asunto. Yo presenté un apelo para de artesanos, a que fueran de cerrada de la nomenclatura. ¿Pero si te presentó? Sí. ¿El marca fue de esa misma? No, no. Sí, fue el primero, de hecho ya salió. Entonces, ¿el acuerdo municipal está en la propuesta? Sí, sí, sí. Sí. ¿Pero hacer una copia del dictamen para que el dictamen se ponga? Sí, el dictamen... No, de la otra, de la que pregunta la restauradora. Ah, sí, sí. Debe ser el dictamen que le pasas una, le pasas una. Se lo hago y yo, por favor. ¿Usted le va a llevar una copia? Sí, entonces, el acuerdo municipal aprueba desechar la iniciativa de la regidora Karen del Senado de Árbaros Hernández, que se desprende del acuerdo 415, de la sesión que ya mencioné en un momento, el acuerdo precisamente porque no cumple con los requisitos que envía la Dirección General de Prevención y Desarrollo Urbano. Entonces, ahorita es que va a abundar un poco más a la regidora para poder identificar esta situación. Entonces, el acuerdo municipal sería el hecho. Sí, solicitamos a la Dirección General de Planación y Desarrollo Urbano y Sustentable un dictamen en relación a ponerle nombre, porque el ejido estaba pidiendo que se pusieran los nombres de algunos ejidatarios en una zona que ellos ya tienen ahí ubicada. Sin embargo, para eso se ocupaba de entrada, pues, un plan, un levantamiento topográfico y la liberación de las calles. Se la solicitamos al ejido y, bueno, nunca nos han dado respuesta. Y también debido al tiempo transcurrido ya por la cuestión de tiempos que nos da el mismo reglamento, pues, también no podemos dejarlo ahí por tiempo indefinido, ya que nadie se hace responsable de hacer un levantamiento topográfico y luego hacer la liberación de las calles para entregarlas al municipio. Entonces, no podemos intervenir para ponerle nombres a algo que no está incidencial. Es propiedad privada. Es propiedad privada. Así es. Entonces, la verdad es que ya hablamos con la doctora también, Karen, y estuvo de acuerdo que ya termináramos con ese tema y que posteriormente, pues, se hiciera. Pero nadie le quiso, como que nadie le quiso invertir tiempo ni dinero para hacer un levantamiento. Entonces, bueno, pues, yo creo que le corresponde en este caso al ejido hacer un levantamiento. Porque, sobre todo, eso también son los alimentos que llevan, cuando es tan sencillo, como para que a corto tiempo ya tener su levantamiento. Y que ese plan, pues, se acoplara o se, o fuera de acuerdo con el plan que ya se tiene. O sea, que si una calle se llama Benito Juárez y va a coincidir con otra ella, pues, para no cambiarle el nombre, ¿no? O sea, darle que fuera... Son muchos problemas. Tienes que haber varias situaciones ahí. El derecho de vida. El derecho de vida. Así es. Y hay varias cosas ahí. Entonces, por esa razón, nos estamos desechando. No sé si vengan a algún comentario, más dos, tres o más. ¿Pero se votaría en este momento? Sí, era en este momento. No se incluyó en el orden del día. ¿Vale? No se incluyó en el orden del día. Y si es dictamen. Tiene que estar en el orden del día. Nada más se dejó como... Como una propuesta. Ya sentimos para la próxima, ¿no? Bueno, la idea era ya regresarlo a la sesión del camino para... Hacerlo de fecha, si ya se vuelve a la torsión. Sí, de todos modos, ya sé. Sí, porque al final de cuentas, como lo mencionó el regidor, por los tiempos necesitábamos ya también sacar. Aunque sí salen los seguimientos, estuvimos viendo regidos, estuvimos viendo la infección. Y bueno, al final, estuvimos viendo la regidora acá, lo que nos propuso. Sí, en ese sentido no le veo problema, nada más por el tema de... Debe de estar. De la forma, si se pudiera hacer una corrección en el orden del día, yo creo que este examen no se establece ahí. Yo creo que sería lo mejor. ¿Modificar el orden del día? Vote. Nada más hay que votarlo. Hay que votarlo. Hay que votarlo. Y modificamos el orden del día. Ajá, que se mete el dictamen y ya lo votamos. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué era la propuesta que le hiciste? ¿Verdad? De modificar el orden del día, la sesión de hoy, para poder ingresar el acuerdo municipal. Y les pasamos el orden del día para que se vuelva a firmar. Y les echamos esto. Bien. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Continuamos? Sí. Entonces, lo vamos a someter a actuación, el dictamen, ¿qué es el número? Primero, la modificación del orden del día, ¿verdad? Yo me acuerdo. ¿Sí? Si están de acuerdo, levantar su mano, por favor. Para el orden del día. Y en segundo lugar, incluir el acuerdo para que en este momento se vuelva a firmar. ¿Sí? Entonces, también levantamos las manos, si son tan normales, para que se vuelva a firmar el acuerdo. Votar el acuerdo. Gracias. Bien, entonces, enseguida les hago llegar ya la modificación del orden del día y el acuerdo para que nos ofrecen. Gracias. Ya vamos a ver un próximo. Mañana es el lunes y más. Listo. Mañana es el día de la raza. Mañana es el día de la raza. No le encanta mucho significado, pero bueno. Ya, pasamos al quinto punto. Continuando con los trabajos y pasamos al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los pacientes. Saludos. A lo cual, la invitación es el secretario técnico que lleve el orden de los participantes. ¿Una son tovarios? ¿No? Ninguno. Y continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión, por lo que en este momento se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, muchas gracias, señor regidor, licenciadora. Siendo las 11 horas, 28 minutos del día 11 de octubre del 2023, se da por cumplir a la presente sesión de la comisión el inicio de servicios públicos municipales. Gracias por su participación. Gracias. Gracias.